Música Amigos de Alerta Informativa, continuando con el ciclo de entrevistas, hoy tenemos el grato placer de contar con el Dr. Antero Flores Arauz. Doctor, gracias por contar. Gracias a ustedes, yo encantado de saludarlos y atender su requerimiento. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo porque me llamó un buen amigo. Sí, nuestro colega y amigo también de la Informativa, José Cabel. Gracias por aceptar, doctor Antero Flores Arauz. Y quisiéramos que esta conversación, esta entrevista, sea de tres partes. La primera sobre la reforma judicial, si esta es necesaria. La segunda sobre la inseguridad ciudadana. Y la tercera sobre la labor que viene realizando el Tribunal Constitucional. Sobre lo primero, que vendría a ser la reforma judicial. ¿Cómo usted evalúa la labor que han venido realizando las instituciones encargadas de administrar justicia en los últimos años? La verdad, pésimo y bien clarito. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mis épocas de practicante, había cinco o seis agencias fiscales en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Hoy día tienen montones de edificios llenos de fiscales y el Ministerio Público no funciona. El Poder Judicial lo mismo. Oigan, nadie sabe cuándo va a terminar un juicio. Tú sabes cuándo comienza, pero no cuándo termina. No notifican, otras partes ruletean, los magistrados se burlan de los plazos legales. Pero, ¿qué pasó con el judiciable? ¿Qué pasó con los juicios interminables? Los civiles, los comerciales, un poco menos los laborales. Pero lo penal ya es increíble. ¿Considera que las nuevas normas, como el Código Procesal, la Ley Procesal del Trabajo, el paquete de reformas al Código Procesal Civil, forman el nuevo camino para una reforma? Mira, yo no soy procesalista, pero yo no veo que haya cambiado. Yo lo que veo es que ha retrocedido, que cada día tus procesos te demoran más. Y lo peor, quizás para la tercera parte, el tema de la cosa juzgada, que se está perdiendo ese principio. Doctor, ¿y en su opinión cuál sería una adecuada administración de justicia? ¿Cuáles deberían ser las labores que deberían realizar las instituciones? ¿Ministerio Público, Poder Judicial, Policía? Tiene que haber una mayor coordinación, tienen que cumplirse los plazos, tiene que haber celeridad. Y tienen los magistrados que olvidarse, pues, de esas sentencias tipo Tribunal Constitucional de 70, 80, 100 páginas, para no decir absolutamente nada. Lo mismo tú puedes decirlo en una, dos, tres páginas. ¿Por qué atiborrarse de cosas y con latinazgos, etcétera, a ver si impresionas? No impresionan a nadie. Muchas gracias, doctor, por su opinión. Pasando al segundo tema, que es sobre la seguridad ciudadana, actualmente constituye, quizás, y en opinión de muchos, uno de los problemas sociales más grandes que... Sin ninguna duda, todas las encuestas te dicen seguridad ciudadana y te dicen corrupción. La gente está harta. Pero comienzo por corrupción. La gente te dice que uno de los grandes problemas es la corrupción. Sin embargo, te han votado el 5 de octubre por corruptos. ¿Cómo lo entiendes? Y no me estoy refiriendo necesariamente a la capital de la República. Miren lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ancash. Miren lo acontecido en Ayacucho. Miren lo que está sucediendo en Cajamarca. Oigan, ¿dónde está ese electorado que no piensa? Será el soberano, pero hay que educar al soberano. No puede, por un lado, decir estoy contra la corrupción y, por otro lado, elegir corruptos. No lo entiendo. Seguridad ciudadana es el otro de los grandes flagelos. ¿Por qué? Porque hemos creído, sobre todo en el Congreso de la República, que solucionamos todos los temas penales elevando penas. ¿Y qué ha sucedido? Hoy día tienes un montón de puntas con penalidades a delitos menores que son superiores a la del homicidio. Si el bien más preciado que señala la Constitución es la vida humana, quitarla tiene que ser la sanción mayor. Sin embargo, hoy día hay sanciones mayores que la del homicidio para otro tipo de delitos. ¿Cómo lo entiendes? Han destrozado el código penal y, por otro lado, con las promociones aceleradas de policías, tienes policías que no cumplen su función, tienes policías que no están preparados adecuadamente. Habrá muchos de excelentes calidades y de actitudes, pero mira lo sucedido, por ejemplo, también en Cajamarca. Oye, gente evidentemente descalificada que perdió el control de una situación que era absolutamente previsible. Así es. ¿Considera usted que la inseguridad ciudadana está ganando la batalla al gobierno en general, a todas las instituciones? Discúlpame, nos las está ganando la ciudadanía, porque no hemos logrado aún articular al vecindario, la autoridad municipal y a la policía. Oigan, acá no se necesita tanta cosa costosa. Está bien que pongan los visores y todo este tipo de cosas, pero hay cosas muchísimo más sencillas que no cuestan. La alerta de los vecinos, un pito, un pito, y que lo escuchen los vecinos y que puedan salir, que puedan llamar el otro. Uno que no puede llamarlo, pero el otro ve el pito y puede llamar al serenazgo, a la policía. Eso vendría a ser una forma de educar al ciudadano. Pero es que tiene que colaborar. Tenemos también otra institución que es la policía, que debería apoyarlos. Mira tú, pero sobre todo el ciudadano. Tienes que educar al ciudadano. La gente está viendo que están asaltando a alguien en la esquina y nadie se para. Asaltan a un taxista, lo están viendo que lo encañonan y nadie, como si nada. Nos estamos volviendo absolutamente individualistas y la gente está siendo poca solidaria, poco solidaria. Esto tiene que cambiarse. Tenemos que generar espíritu cívico en la población. Si no, estamos perdidos. No todo es la policía y las autoridades. Doctor, mencionó legislativamente que el código penal estaba mal. ¿Considera usted que la...? No, estuvo bien al principio, pero después con todas las modificaciones que se le han hecho, hoy día lo tiene destrozado. ¿Considera usted que debería haber una nueva legislación o considera que el populismo penal está tomando mayor fuerza dentro del Poder Legislativo, el Poder Judicial para emitir... Pero, por supuesto, pero no ha bajado, sigue el populismo y se cree con que elevar las penas va a resolver todo. Oigan, no es verdad. Hay que hacer muchas actividades que son preventivas. No solamente hay que hacer las curativas de sanción. Y por otro lado, no se cumple tampoco en los penales la rehabilitación del internado. ¿Cómo vas a cumplir si los penales se han convertido en escuelas de delito? Es una locura. Creo que en estos casos tendría que hacerse una reforma, pero a partir de la política criminal. Una adecuada política criminal enfocada a una correcta legislación. Entonces, tendría que ser una mejor aplicación a las normas, las instituciones podrían trabajar mejor. Te soy franco. Esto lo que se requiere es tener los pantalones bien puestos para aplicar lo que hay e ir mejorando en el camino. Pero tienen que elaborar la policía de acuerdo con el Ministerio Público, de acuerdo con los municipios y con los vecindarios. Si no hay esta interrelación, no avanzamos nada. Doctor Antero, en una de sus entrevistas usted mencionó que Lima es tan caótica que no puede verse el mañana. ¿Cómo podríamos evitar eso? Educando a la gente. Tú vas a otros países y estás en una intersección. Pasa uno de un lado, el siguiente del otro. Y así sucesivamente. Acá todo el mundo se atropella para vivir quién viene primero. Oye, me he demorado de una reunión en que estaba en Miraflores, en llegar acá a Corpaca, a mi oficina, una hora. Falta mayor adecuación, mejor trabajo de la municipalidad. De todas las instituciones de realidad. Y generar corriente de opinión, por el amor de Dios. Hacer que las cosas funcionen. Que el ciudadano, sea el peatón, sea el chofer o el conductor del vehículo, respeten las normas. Tenemos que hacer campañas educacionales. Mira tú la cantidad de accidentes que se evitó con esa campaña que se hizo en su momento del cinturón de seguridad. Y se está perdiendo porque no se está controlando. Entonces, si tú educas al ciudadano, vas a evitar muchas cosas. Haz más medicina preventiva que curativa. Gracias, doctor Antero. Y para finalizar, quisiera que nos refiera sobre cómo considera usted la labor que viene realizando el actual Tribunal Constitucional, los nuevos magistrados, con estas nuevas sentencias que tal parece que están revisando lo que ha sido emitido por el colegiado anterior. Yo estoy muy preocupado, porque está terminando este Tribunal Constitucional con la institución de la cosa juzgada. Antes un abogado sabía, y también las partes judiciales, los actores judiciales, cuándo terminaba un proceso, cuándo terminaba un juicio. Tú sabías que si llegaba a la Corte Suprema, era final, definitivo. No pasaba ya absolutamente nada. Pero, sin embargo, hemos ido debilitando la cosa juzgada con diferentes nuevas instituciones. Por ejemplo, la adhesión al Perú, a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una protección supranacional, estamos de acuerdo. Pero te ha creado, bajo el precepto de que si ha habido una afectación a un derecho constitucional, la posibilidad de que un ente supranacional te pueda modificar la sentencia que ya se suponía era cosa juzgada. Cuidado. Después, hemos hecho las barbaridades de permitir el amparo del amparo. Por favor. Y por último, el Tribunal Constitucional te dice, ¿sabe ustedes qué? De los siete miembros que habían, seis han sido sustituidos por nuevos, uno ha quedado. Pero los procesos que se habían ya visto las causas, si no se habían votado, habrá nueva vista de la causa. Perfecto. Pero lo están haciendo también para las causas que habían sido votadas. Si ya se votó, hay una resolución. Y si no se firmó, es una cuestión mecánica. Envíaselo viejito a su casa para que la firme. Pero no hagas una nueva vista de la causa. Se están quejando de que tienen como seis mil expedientes pendientes de resolución. Y sin embargo, ellos mismos se ajustan la soga en el cuello. Se están ahorcando al señalar que hay seiscientos más que van a revisar cuando las causas ya se vieron. Se vio la causa, pero no se votó. Perfecto. Nueva vista. Pero si ya se votó, sigue el trámite de toma de firmas y ya la cosa terminó. Pero si tú lo vas a revisar, estás haciendo añicos la cosa juzgada. Y esos son los magistrados que tienen que defender la Constitución. Y una de las reglas de la Constitución, acordémonos, artículo 139, uno de esos incisos. Oiga, la cosa sagrada, la cosa sacrosanta que es la cosa juzgada. Doctor, tal parece que esta revisión la vienen haciendo con el fundamento, no quizá el fundamento, sino en casos emblemáticos, en casos que son de connotación bastante... Discúlpame, los principios son los principios. Una sentencia te puede gustar o no gustar, pero una vez que es final, es sacrosanta. Ya no puedes modificarla, es final. ¿Cómo es posible que en el Perú nunca sepas cuándo es final una resolución? Porque a unos magistrados se le ocurrieron que eso había que revisarlo, cuando ya había sido votado. Oigan, te puede gustar o no gustar. A mí muchas de las cosas que votó el tribunal anterior no me gustan. Pero ya se votaron, son finales. Tienes que respetarlas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y disculpen mi vehemencia, pero cuando... Creo que hemos tocado temas... Hay temas de justicia y cuando vemos que la justicia no avanza en el país, yo como abogado, te soy franco, me indigno. Muchas gracias. 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 Gracias.